allá en Estados Unidos en Entravisión, por eso se hizo esta alianza con radiópores que tiene a las figuras bueno, a las figuras más relevantes de la radio en México entonces esto pues va a ser una mejor radio para los dos países un contenido más global y va a estar bastante oye, me decía Julio que revisáramos un poco el plan de ataque con las ciudades, mi querido Julio nos vamos a aclarar un poquito cuáles son las ciudades a las que vamos a entrar primero así que vamos a invitar a Julio que venga con nosotros para que nos explique exactamente por dónde va a iniciar el ataque empezamos en ciudades claves como Los Ángeles estaremos en Las Vegas estaremos en San Diego estaremos en ocho ciudades de arranque para el siguiente mes llegaremos a doce ciudades y así nos vamos a ir durante todo el 2023, el objetivo son veinticinco ciudades en un año y quizá mucho más y el resto de Estados Unidos el vasito es un país muy grande así que poquito a poquito lo vamos a ir tocando y además en tradición distribuye no solamente tiene cien sesiones de radio sino distribuye contenidos potentes como los que vieron a más de ciento ochenta emisoras en toda la Unión Americana por eso el 13 la corriente crece y si que crecerá gracias a ti querido cumplido a ustedes felicidad gracias por hacerlo consideramos venga si no fuera por elazo gracias vamos con el término yo creo que sería muy buen detalle y se los pido podemos aprender a nuestros amigos de la provincia claro aquí ascendemos primero muchas gracias ese era realmente el anuncio a partir del 13 intentaremos pues empezaremos a conquistar territorio norteamericano y seguiremos hasta donde el tío Sam se deje y les agradecemos muchísimo que hayan perdido su tiempo viniendo a abrir esta empresa imagino que de alguna utilidad les hará pero no nos parecen que trabajar gracias estamos unidos por la cornea gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias oigan chicos de la prensa algunas preguntas por favor si quieren acercar si ah ok adelante a ver no yo creo que seguir yendo y viniendo lo hago porque también aparte de la correnta hacemos un programa de telejuntos y tenemos algunos otros proyectos mandando así que yo vengo eventualmente a México pero no es que me quede en Estados Unidos llevo viviendo en Estados Unidos casi 16 años ya este voy y vengo y este huella de carbón es una cosa horrible pero o sea fuera de eso me voy a seguir veniendo a cambiar ya viste me habla me dice no se va a casar conmigo es como las películas porro no nos damos la mano es horrible es como las películas porro pero sin sexo ya ya no ya se acabó ya estamos grandes o sea realmente ya hace años que no jala nada no la relación nosotros somos amigos desde hace muchísimos años este huella es mi hermano igualmente así lo considero y creo que juntos hemos logrado muchas cosas que nos hemos propuesto y espero que la vida nos dé tiempo para lograr muchas más porque tenemos otras cosas que queremos lograr esta era una de ellas y ahí está solo de Gael por último tú hace años hablabas que había riesgo de que le quedaran difícil la radio la prensa muchísimas cosas lo hablabas hace algunos años unos 5 o 6 más o menos después de este resultado ¿qué haces? tenido en la radio ha cambiado tu opinión o cuál es la perspectiva que tú tienes con la prensa escrita y en la radio fíjate que no recuerdo haberla pero es imposible ¿no? se dice tantas cosas pero definitivamente la radio no está muerta está más viva que nunca y es algo sorprendente porque yo pensé que con los podcasts con traer todas sus canciones de Spotify o de Amazon Music en tu celular pues ya me va a ser en el radio porque a la gente le gusta la actualidad la inmediatez y el desarrollar la relación de cercanía con las voces que se escuchan en la radio por cierto no se pierda el podcast la corriente extendida está bueno también sale la corriente extendida por Amazon Music también sale gracias por la noción entonces la prensa escrita nunca va a desaparecer se está digitalizando ya está sintonizada y el radio tampoco siento yo que va a desaparecer nunca así que ofrezco una disculpa por haber dicho tan tremenda pendejada pero lo que sí tenemos que desaparecer es nuestra corriente en el mercado americano enterita hasta la puñadura toda ¿cuáles son los planes que tienen y van a seguir así como el buen equipo durante muchos años todo el año? Empezaremos hablando de la tele el podcast el programa andamos pensando en hacer otras cosas ¿de la boda? sí regresamos al tema de la boda estamos viendo también a lo mejor hacer unas telitas llevamos desde que éramos niños cargándonos de la mesa juntos de que dice uno y el otro entonces nos seguiremos llevando a otros terrenos como les pijas al rato les gusta picar de los ojos del mundo y no me voy a detener hasta que me muera ¿qué va? sí señor hola muchísimas felicidades por que esta fórmula crece y bueno pues yo hice preguntarles cuál ha sido la fórmula para que ustedes se mantengan juntos se mantengan unidos en tantos proyectos y también se han tenido alguna diferencia en todo este tiempo terapia terapia eventualmente hay que organizar los bortes de vez en tanto si nos peleamos en lodo por ejemplo en pequeñas tangas o sea ejercicios como de acercamiento personal vas a decir que es una mamada pero la gente es que si hace algunos años nos agarrábamos a frutazos nos dejábamos de hablar un tiempo nos agarrábamos mucho cuando había alguna diferencia en lo que opinábamos sobre lo que debíamos hacer y ya nos sucedió que un día nos dimos cuenta oye carajo estamos cargando vamos a hacer las cosas y entonces llegamos como si fuera así terapia de pareja que era como la hiper suavidad oye José Ramón perdóname que te lo diga pero la manera en que te referiste a mi durante el programa me resultó Eduardo no lo vuelvo a hacer es una exageración pero si bien hay cierta terapia de pareja estamos así cuidadosísimos y todos y todas las cosas sabes lo que pasa que no se pone porque digo este güey es un chiste pero lo que sucede es que tiene un punto digo trabajamos en una cuestión que es de humor y que se basa un poquito en personas que son un poco adolescentes tenemos 53 los dos pero si llega un punto cuando te das algo que tienes que entender que a los demás no les gusta que los estés chillando y las pagarrotas y los enojos y los gritos no son mucho mejor trabajo entonces aparte de la amistad que tengo con Eduardo que espero de toda la vida es más que sé que así va a ser quiero también y queremos los dos que nuestra colaboración profesional sea suave y salen mejor las cosas la verdad cuando uno no está con estridencias y gritos y tonterías una amabilidad extrema es lo que ha sido el secreto de poder seguir trabajando y echando la pista juntos pero si se hace un proceso eso es que se vaya a vivir a otro país también ahora le voy a ver una pantallita chiquita y tengo un botón que dice of a la chingada también se le puede mutear o de la vida otra pregunta gracias hola Lolo de Channel TV mi inquietud es por ejemplo se va a hacer primeramente una transmisión entre México y Estados Unidos en algún momento tendrán alguna sección en inglés me imagino que realmente ante esto también no solamente la gente latina lo verá alguna gente también que le encante estar dentro de las noticias mexicanas ¿si tendrán contemplado? al principio no hemos contemplado para nada hacer una sección de programa en inglés el programa es para quienes entienden español es más el programa la idea y lo que quisieron la visión es que fuera el mismo programa que tenemos en México o sea no lo vamos a cambiar no lo vamos a adecuar realmente secciones se va a ir la corneta porque les gusta la corneta como está lo que comentábamos hace rato es que de repente la gente de Estados Unidos nos oye en el podcast o nos oye en otros medios y les gusta el programa como es y actualmente ojalá y haya que hacer y el mercado exige una versión en inglés I would love to do that para eso tenemos a Marta de Valle exacto lo que dijo Marta de Valle la vamos a traer como la tercera parte de la corneta nosotros vamos a hacer el izquierdo con la corneta el izquierdo el derecho y Marta va a hacer el otro todo el éxito con la corneta muchas gracias gracias muchísimas gracias que amables por acá hola que tal yo soy Liz Rueda la consultora independiente hola Liz mi pregunta para ustedes es bueno en los últimos años los jóvenes y los nuevos talentos nos ha costado mucho trabajo entrar a los medios de comunicación por culpa de viejos que no se marcan no se mueren pero ya no te preocupes no falta menos aquí mi pregunta para ustedes es ¿qué recomendación le podrían dar a estos nuevos talentos que definitivamente una cosa son las redes sociales pero otra cosa es la radio es la magia es la magia de la radio ¿qué personas les pueden dar para poder llegar al nivel en el que están ustedes que bueno muchísima gente y a pesar de jóvenes grandes los admiramos demasiado ¿qué recomendación les podría dar? dróguense ¿sabes qué? si me permites contestarme ¿alguien en algún momento nos dijo más ya lo voy a especificar que los iniciatores te dedicas la escaleta te hará libre y fue poner yo no Gracias.